Hola, hola, muchas bendiciones, qué bueno saludarlos hermanos y amigos en esta hora que Dios ha hecho para bendecir nuestras vidas en este día en su programa Escuchando al Chofar. ¿Quién les habla el Pastor Manuel de la Iglesia de Cristo, tu única esperanza para usted en esta hora? Y como de costumbre, no estamos solos, estoy con mi amada esposa. ¿Cómo estás baby? Estamos bien, pero no se ríen. Sí, lo que pasa es que, bueno, agradecido de Dios del cuidado que nos ha dado, me siento muy protegida por él y creo que animar a la gente de poder creer en Dios porque él protege, él nos guarda y él nos mantiene unidos siempre que nosotros estamos unidos a él. Así que, muy contenta de todo esto que Dios está haciendo y bendecimos nosotros a la región de Coquimbo, La Serena y todos sus alrededores. Así es, para todos un gran abrazo, un gran saludo, grandes y ricas bendiciones para cada uno de los que están en sintonía en esta hora. Sí, saludar a nuestra Iglesia, a que extrañamos. Oh, sí. Más que extrañarlos, es el querer abrazarlos ya, ¿no es cierto? Está ese deseo de poder verlos, de poder compartir con ellos como lo hicimos al principio de año. La última fiesta que hubo ahí en Tierra Blanca fue mi cumpleaños, pastor. Tuvo suerte, de ahí quedó la crema. Algo, se veía, se presagiaba. Se sospechaba. Sí, pero sí, yo echo mucho de menos a los niños de la Iglesia. Ya, ya, no lloramos. No, 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 no. Y de verdad que nosotros les extrañamos. Y queremos enviar un saludo muy grande a todo Tierra Blanca, así a lo largo, a lo ancho de la localidad. Amamos nuestra localidad y queremos verla bendecida. Así que, besos para todos, abrazos para todos. Y esperando que Dios también esté protegiendo sus vidas, los esté guardando. Creo en el Señor que su mano protectora está con tierras blancas. Claro que sí. Por supuesto que es así. Porque hay hombres y mujeres de Dios que están orando, que están clamando, que están siempre intercediendo por esta hermosa localidad. Y es aquí donde Dios se va a glorificar. Es ahí donde Dios va a estar bendiciendo, favoreciendo. Y como de costumbre siempre, hermanos, amigos, le tenemos una palabra. Un argumento bíblico para que usted pueda acercarse más a Dios, para que usted pueda aceptar a Jesús en su corazón. Si usted no lo ha aceptado, si usted es un hombre o una mujer que está ahí escuchando la radio y solo la escucha, no más solamente porque le gusta, pero no ha aceptado a Cristo en su corazón, yo le animo. Yo le animo para que usted acepte a Jesús en su corazón y usted pueda cambiar su historia, cambiar su vida. Porque nos pasó a mí, le pasó a mi esposa, nos pasó a nosotros. Y Dios cambió nuestras vidas a través de aceptar a Cristo en nuestros corazones y transformó nuestra generación, a nuestros hijos. Hoy en día gozamos con un hijo ya también ya casado, siguiendo al Señor, sirviendo al Señor. Gozamos con una adolescente también que trabaja con nosotros, que está siempre trabajando ahí en la obra y está sirviendo al Señor. Es algo glorioso, es nuestro testimonio y es algo precioso, un tesoro para nosotros de servir a Dios desde el momento que aceptamos a Cristo. Por eso es que nunca y jamás Dios lo permita cansarme de anunciarle y decirle, acepte a Jesús en su corazón. Eso es verdad mi pastor, y hoy quiero hacerle una pregunta a la región, si alguna vez alguien ha sentido esa decepción, esa sensación que siente de tristeza, de abandono, cuando se ha metido alguien a robar nuestro hogar. Yo me recuerdo una vez que estábamos viviendo en PGRL y nosotros nos vinimos a la iglesia, estuvimos todo el día domingo en la iglesia y cuando llego a la casa en la tarde, en la noche, me encuentro con la ventana abierta y encuentro que habían entrado a robar, pero no me habían robado nada, solamente la plata que yo la tenía muy escondida y solamente una persona extraña al hogar sabía dónde estaba ese dinero. Entonces ya supe al tiro quién había sido, pero mi corazón estaba... Yo no, porque estaba contigo. Esté limpio de todo pecado. Pero yo sentí ese dolor en el alma, se siente muy feo por dentro cuando te entran a robar, te entran a quitar lo que es tuyo, lo que quizás con esfuerzo lograste adquirir tus cosas, lo que te pertenece, lo que te hace sentir seguro dentro de tu propio hogar. Entonces fue una cosa bien fuerte que se siente dentro de uno. Y yo quiero compartir hoy día, junto con mi pastor Manuel, una palabra que nos va a ayudar a tenerse cuidado. No de que nos entren a robar, pero vamos a hablar también en lo espiritual, porque nos pasa igual. Tanto en lo natural como en lo espiritual, también tenemos ladrones espirituales que vienen a nuestro hogar a minar. Entonces le vamos a darle lectura a la palabra. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 39, dice, pero sabed esto, esto lo dice Jesús, mi pastor, sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. O sea, yo sé que todas las personas, creyentes o no creyentes, buscan la forma de sentirse protegidos en su hogar. Le ponen barroteadas las ventanas, levantan muros más altos, colocan rejas lo más firme posible, tanto en la reja principal, ¿no es cierto?, como los portones. Pero de alguna u otra manera siempre buscamos asegurar nuestro hogar, ¿para qué? Para tener, cuando uno sale, tener la seguridad que la casa queda segura. Que cuando estamos dentro, durmiendo, estando en nuestros hogares, tengamos la seguridad que ese lugar es nuestro refugio. Entonces, Jesús dice, sabed esto, tengan conocimiento de esto, que si ustedes supieran a qué hora va a venir el ladrón, si nosotros supiéramos a qué hora nos van a asaltar, a qué hora nos van a robar, de hecho, ninguno camina por ese lado, ninguno hace lo que estaba haciendo, ninguno tiene abierto el negocio a esa hora, porque si lo supiéramos, nosotros nos cubriríamos. Buscaríamos la forma de protegernos, la forma de poder estar seguros. Cuando Jesús nos anuncia esto, dice, les aseguro, dice, que el padre de familia velaría, ciertamente velaría. La persona que está al cuidado del hogar velaría, y velar es estar vigilante, velar es orar, velar es cuidar, velar es proteger, es hacer fortaleza. Entonces, Jesús dice, ciertamente, yo te aseguro que esa persona haría estas cosas si supiera que hay un ladrón, y si supiera que ese ladrón viene a tal hora. Yo creo que todos nosotros nos pondríamos de verdad a buscar la forma de protegernos, a proteger a nuestros hijos, a proteger a los ancianos, a proteger a la mujer más débil, a proteger al varón de la casa, porque estaríamos seguros de que viene un enemigo, y que a ese enemigo nosotros tenemos que ponerle una rayita, un paralé, tenemos que ponerle una rejita, tenemos que ponerle barrote, lo que sea, pero no dejaríamos que éste venga a minar nuestra casa. Dice, y no dejaría minar su casa. Últimamente, nosotros estamos viviendo en un proceso muy difícil como nación. Si hubiéramos sabido, mi pastor, que ese virus atacaría a nuestra nación de tal manera, Jesús dice, les aseguro que velarían, les aseguro que hubieran velado con atención, que hubiéramos estado dispuestos a dar la vida, a haber pasado noches en velas con tal de haber protegido nuestra nación. Esperando que llegue, van a darle un palo. Estoy segura que los científicos hubieran hecho antes la vacuna y no después, porque estaríamos seguros de que algo más lo vendría a minar nuestra casa. Entonces, el vigilante debe tener, mi pastor, nosotros hoy en día no le llamamos vigilante, le llamo guardias de seguridad. ¿En lo natural? En lo natural, cuando contratamos a alguien, ya sea para cuidar los hogares, en un lugar habitacional o a una empresa, le llamamos guardia de seguridad. Y ese guardia de seguridad tiene que tener características. Tiene que conocer su ambiente, saber quién es el ladrón y quién no es el ladrón, ¿no es cierto? Tiene que conocer claramente hasta el hora o las mañas que tiene el ladrón, porque usted sabe que las personas que tienen estas malas mañas, estas malas conductas, pasan como por inocentes y de repente te dan el zarpazo. Y nosotros tenemos que estar atentos, el guardia tiene que estar atento porque él debe conocerse las mañas del enemigo. Debe estar seguro que, a ver, ese no está mirando así... Sospechoso. Claro, está mirando sospechoso. El don del discernimiento. Tiene que tener en lo espiritual el vigilante, el don del discernimiento. Entonces, como tiene características el guardia de seguridad, el vigilante espiritual tiene que tener sus características. Y aquí el Señor le habla como padre, lo trata como un padre, así como debe cuidar un papá, el hogar de la casa. Así debe ser ese vigilante. El vigilante debe tener esa condición de proteger, la condición de estar despierto por amor. Yo no sé cuántos padres de familia salen todas las madrugadas, bueno, cuando se podía salir, se podía salir a trabajar todas las madrugadas, y lo hacíamos por amor. Yo creo que, a lo mejor, por problemas sociales, todo, pero nosotros buscamos traer el pan a la casa por amor. Y ese es el amor del padre que debe tener el vigilante, un amor profundo por proteger, por cuidar, por guardar. Y nosotros queremos instar al corazón de la mujer, el corazón del varón, a tener el corazón de un vigilante, el corazón de un padre que ama, que protege, para poder cuidar de que ese enemigo nuestro, que en este caso lo llama ladrón en la Biblia, este que viene, no sabemos a qué hora, pero quiere minar nuestra casa. Entonces, yo tengo que estar alerta, tengo que estar con los sentidos de un guardia de seguridad. Tremendo, claro que sí, debemos estar con los sentidos bien despiertos, bien atentos, bien avivados, como nos dice la Escritura, debemos ser despiertos en el espíritu, porque Jesús viene, el Señor viene. Sí. No sabemos ni el día ni la hora, pero Él viene, entonces tenemos que estar despiertos. Y la Biblia me habla de que cuando Él venga, va a venir como un ladrón. No es un ladrón. No. Pero Él viene como un ladrón. ¿Sabe que cuando Jesús estaba allí, condenado en la cruz, a Jesús lo trataron como un ladrón? Dice la palabra que habían dos ladrones y Él estaba ahí también con ellos. Lo crucificaron junto a dos ladrones. Entonces, si lo trataron como ladrón, Él viene como un ladrón. Ahora, no es que sea un ladrón, pero Él viene con esa condición, ¿cómo le tratamos? Sin aviso. Él viene sin aviso. Bueno, ya avisó que viene. Pero no sabemos la hora ni el día. Ni la hora, entonces no sabemos. Solo el Padre lo sabe, lo dijo Él mismo. Entonces, usted y yo tenemos que estar despiertos. Usted y yo en este tiempo tenemos que estar despiertos y escuchar la palabra, escuchar la radio, es estar despiertos. Siempre atentos a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Siempre atentos a lo que Dios tiene un mensaje para nuestro corazón. Y a través de la 91.1 le estamos animando a que usted pueda estar despierto, para que usted pueda estar atento, para que usted sea un vigilante, para que usted no pierda nada, para que usted no le hurten nada, para que usted no entren a su hogar, no entren a su casa, no entren a su corazón. Sobre todo, que nada entre a su corazón. Es ahí donde tenemos que estar siempre vigilante. Que nada entre a nuestro corazón que nos vaya a contaminar, que nos vaya a hacer daño, que nos vaya a desviarnos de la fe, ¿cierto? Que nos vaya a hacer apartarnos del Señor. Eso, porque dice en el libro de Juan 10.10 que el diablo vino para hurtar, para destruir y para matar. Ese es el trabajo que él vino a hacer. Y nosotros los seres humanos, cuando nos hablan de la palabra de Dios y la pasamos por alto, la ignoramos o la despreciamos, le estamos abriendo la puerta al que va a venir a minar mi casa. Y él vino a hacer esto. Ese es su trabajo. Y es un enemigo que nosotros lo tenemos público y lo tenemos íntimo. Donde usted vaya, este enemigo quiere estar destruyendo tu vida, quiere minar tu vida. Y nosotros tenemos que prestar oído a lo que Jesús nos dice. El libro de Lucas 12 nos advierte que hay que estar velando, ¿no es cierto? Les aseguro que velarían. Entonces, Jesucristo nos enseña a tener la solución de ese problema que se podría aproximar. Velar es orar, velar es conversar con Dios, es pedirle ayuda, es pedirle su protección, es pedirle su cobertura. Si Dios a nosotros nos bendice, nadie puede maldecirte. Qué importante es velar, mi pastor. Velar es ir a buscar el favor de Dios, es decirle, por favor, Señor, cubre mi vida, cubre la vida de mis hijos, cubre la vida de mi esposa, que no nos falte nada, que no tengamos problema en esto, que no nos pasen estas situaciones que a otros ya le han pasado. ¿No es cierto, mi pastor? Eso es velar. Es estar en continua oración, es buscar de Jesucristo, es buscar de su ayuda. Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, también es su Salvador cuando yo estoy íntimamente velando con Él. Cuando Jesús estuvo en el Monte de los Olivos y estaba allí con Pedro y algunos de los discípulos, Jesús les reclama a sus discípulos, diciéndole, ¿no has podido velar conmigo una hora? Entonces el Señor se molesta allí. Yo siento, en mi perspectiva de la palabra, que hay como un reclamo diciéndole a los discípulos, ¿no has podido orar, conversar, buscar del favor de Dios una hora? Dice, a la verdad el Espíritu está dispuesto. O sea, es algo que queremos hacer todos. A mí me encantaría orar siempre. Pero dice la palabra, y Jesús nos lo enseña, la carne no. La carne no está dispuesta a hacer esas cosas. La carne está distraída. La carne está buscando lo que a ella le gusta. La carne quiere las cosas de este mundo. Ama las cosas de este mundo. Algunos estamos gorditos porque amamos más las cosas de este mundo. Entonces necesitamos decirle a Dios, ayúdame a amar menos esto y amar más a ti. Entonces el Señor nos pide que seamos vigilantes. Vigilante, mi pastor. Un vigilante, o sinónimo de un vigilante, es que es celoso, que es cuidadoso, que es atento, es prudente, es listo, es un avisado, es uno que está siempre presto, uno solicito, uno diligente. Miren todo lo que es sinónimo de vigilante. Pero también hay un antónimo, y el antónimo dice que es descuidado, negligente y distraído. Esos son los que andan en la carne, ¿ves? Todos los que andamos en el espíritu dicen que somos diligentes, solicitos, cuidadosos, que somos prudentes. Todos esos somos los que andamos en el espíritu. Y los que andan en la carne andan distraídos. Y los distraídos dejan las cosas por allí, no se dan cuenta de dónde las dejaron, y viene uno y las hurta. Y ahí es donde pierde. Se me viene a la memoria la palabra de, bueno, la parábola de la siembra, bien digo, donde se siembra la palabra, ¿cierto? La semilla que cayó en el camino, la que cayó en pedregar, la que cayó en espino. Sí. La palabra del sembrador. Esa es la parábola. No me podía acordar el título. La parábola del sembrador, cuando dice que fue sembrada, él escuchó, la oyó, pero vino el enemigo, vino Satanás, y le roba, le sustrae, le quita la palabra, se la arrebata. Y es la palabra que está sembrada en el corazón. Eso, sí. Por eso es que es tan importante el vigilante. El vigilante tiene que vigilar su corazón. La Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. El guardarlo significa poner sistema de seguridad. Guau, sí. Un sistema de seguridad. Eso es lo que necesitábamos. Instalar un sistema de seguridad en cada uno de nosotros. Eso es lo que necesitaba un sistema de seguridad, mi pastor. Sí. ¿Te gustó esa revelación? Guau. Me encantó como lo dijo, sí. ¿Sabe lo que pasa, mi pastor? Que en estos tiempos de pandemia, como estamos confinados, nuestro hogar, cuando no ha sido un lugar, una torre de la atalaya, no ha sido una atalaya nuestro hogar. El atalaya es una torre fortificada, dispuesta para observar lo que está pasando en los caminos. Entonces, cuando nuestra casa no ha sido una atalaya, no ha sido una atalaya. Mi pastor, y hay distracción, es como cuando se duerme el vigilante. Y si el vigilante se duerme, pierde. Y lo terrible es que lo que sucedía en aquellos tiempos, quizás coloniales, podría decir, de aquellos tiempos donde se veía mucho que había un vigilante en una torre alta, que es la atalaya, y miraba en los caminos. Y si este se dormía, mi pastor, entraban los enemigos y destruían todo lo que estaba dentro de la localidad. Y entraba el asaltador, y entraba el que venía a matar, el que venía a violar, el que venía a quemar los hogares. El saqueador. Entonces, es importante que estemos vigilantes. Que no solo nos miremos a nosotros mismos y digan, no, si yo estoy bien, estoy abrigadito, estoy cómodo en el lugar que estoy, y mientras más cómodo, más mejor, porque ahí me duermo. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos que estar quizás un poquito incómodos, que nos falte para pagar la deuda, un poquito incómodos, que nos falte quizás para pagar las cosas básicas de nuestro hogar, incómodos para poder entonces entrar en este, quizás no lo podría decir así, pero es verdad, a veces tenemos que estar incómodos para recién ser un vigilante. Porque si nos acomodamos, nos dormimos. Y el vigilante dormido no sirve, porque esa persona está provocando la muerte de otros, está provocando que sean otros los perjudicados, y son los mismos de tu casa. Entonces, eso es lo importante de hoy. Queremos inquietarte, queremos provocar en ti un movimiento, donde te digamos, Atalaya, despierta, vigilante tú, que estás allá arriba, despierta, porque algo está sucediendo en nuestro ambiente, algo está sucediendo en nuestra ciudad, algo está sucediendo en nuestro mundo, y nosotros todavía estamos dormidos. Entonces, tenemos que despertar, tenemos que despertar al que está más allá, que también es otro vigilante. Recuerde que hay un vigilante en el norte, en el sur, en el este, en el oíste. Tiene que haber vigilante en nuestra localidad, tiene que haber vigilante en nuestra nación, para poder protegerla, guardarla, de que el enemigo no venga. Ahora quiero dar unos pequeños, para poder entenderlo, porque a veces uno se frustra, dice, me quedé dormido en la noche, no vigilé, y yo debía haber vigilado. Pero hagámoslo por turno, si el guardia de seguridad tiene turno, en nuestro hogar turnémonos, digamos, pongámonos de acuerdo con alguien, con la iglesia pongámonos de acuerdo, y pongámonos en turno. ¿Quién va a hacer vigilia por la noche? ¿Quién va a hacer vigilia a la mañana? ¿Quién va a hacer a la media mañana, a la media tarde? ¿Quién va a estar vigilando de cierta hora hasta cierta hora? ¿Para qué? Para protegernos, para salvaguardarnos. Dios es poderoso para hacer muchos milagros, pero necesita de un guardia, necesita de un vigilante, para pedir el auxilio y el socorro oportuno, para que no nos durmamos, y así también otros puedan descansar mientras alguien está vigilando. El vigilante, mi pastor, tiene que estar atento a las señales, a las señales. Si hay un ruido por ahí, mi pastor, en la noche, uno tiene que estar ahí con el oído presto. Hay algunos que están tan vigilantes que el gato maúlla y se levanta en el aire. Están demasiado vigilantes. Pero hay otros que ladran el perro, son a la sirena, se movió la tierra y nada los despierta. Lo estoy mirando, no quiero decir quién es. Entonces, necesitamos de verdad tener estas características de un verdadero vigilante. Estar atento, ser capaz de prestar mucha atención a cualquiera sea el movimiento que esté pasando. Sabe que hay muchos movimientos y a veces no son nada, son movimientos nomás. Pero hay movimientos donde realmente hay un acecho y hay un acecho del enemigo. Claro. Por ejemplo, en nuestro hogar, si el padre o la mamá no estuvieran vigilando y nosotros vemos a un hijo que no ha orado, que no ha leído la Biblia, que no hace ni siquiera sus tareas. Que está mintiendo. Claro, y que se está encubriendo con mentiras. Entonces, no, atento, atento, porque hay un movimiento y hay un movimiento extraño. El movimiento ideal que debiera de haber en nuestros hogares es de gloria. Y tenemos que ir de poder en poder, de gloria en gloria. Pero cuando hay un movimiento extraño, atento, no lo pases por alto porque puede ser un verdadero acecho. Puede ser que el enemigo esté a punto de minar tu hogar. Y si no estamos atentos, le vamos a dar paso a que entre. Entonces, y lo otro, el vigilante debe estar tan atento, inclusive a la atmósfera. Yo he visto películas, mi pastor, donde el vigilante está tan atento, tan atento, que hasta el silbido del aire está presto. Cuando le hacen y ahí presta atención porque en cualquier momento la atmósfera podía cambiar. Si viniese una tormenta, el vigilia tenía que decir que vieron una tormenta, que había que resguardar las cosas de valor, que a lo mejor las tenemos afuera. Si vienen, por ejemplo, hoy en día nosotros nos preocupamos, sobre todo los que vivimos en el campo, de no dejar cosas que atraigan los rayos, ¿no es cierto? Las tratamos de esconder para no atraer los rayos hacia nuestros hogares. Bueno, y se han contado tantas otras cosas también en torno a los rayos de que hay que guardarlas porque pueden destruir y esto trae fuego. Entonces, para evitar lo que hacemos nosotros, nos reguardamos, pero tenemos que estar vigilantes. Entonces, el vigilante tiene que estar también atento a lo que está pasando en su atmósfera, en su atmósfera. Si hay demasiado silencio o si hay demasiado bulla o esa atmósfera que se está creando es como más de adversidad, una atmósfera más de odio o de venganza, cuidado, cuidado con nuestra atmósfera porque nuestra atmósfera está hablando de lo que está poseyendo el lugar donde nosotros habitamos, en la ciudad donde estamos. Por ejemplo, en estos tiempos hay una atmósfera donde la gente está pidiendo juicio. queremos juicio por esto, queremos justicia por esto, queremos justicia. Entonces, cuidado porque es lo que estamos creando con nuestra atmósfera. ¿Qué es lo que estamos pidiendo realmente? La ira de Dios, yo no se la sugiero a nadie, traer la ira de Dios cuando pedimos justicia y si Dios está de acuerdo es ira. Viene la ira de Dios. La ira de Dios en la Biblia siempre habla de muerte. Así que, a cuidarnos en esa área para no crear una atmósfera de venganza, una atmósfera de justicia que pueda dañar nuestro núcleo, nuestra familia. Le invitamos en este tiempo a pedir al Señor misericordia, a pedir amor, a traer la paz a nuestro hogar, ¿no es cierto? Así que, mi pastor, el vigilante, no debe ser uno que se quede dormido, no debe ser un perezoso. Claro que sí, no quedarse dormido. Este día es el tiempo para poder despertar, así que, hermanos, amigos, que está ahí en el 91.1, es tiempo de despertar el corazón, el alma, despertar esos ojos espirituales. Dice la Biblia que alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Alzaremos nuestros ojos, alce sus ojos para estar despierto en su hogar, primero, con usted mismo, como persona, como creyente, tiene que tener bien abiertos sus ojos para con su sentido, para con su corazón, para con los deseos de la carne, para que prevalezca el deseo del Espíritu Santo que está en usted. Tenemos que estar despiertos en nuestra vida personal, despiertos en nuestro matrimonio, despiertos en nuestra familia, despiertos en nuestro hogar, despiertos en nuestros hijos, mirando, observando el comportamiento de ellos, mirando las reacciones de ellos, porque pequeñas cosas muchas veces, pequeñas cosas se pueden transformar en algo incontrolable. Porque ahí trabaja la rebelión, trabaja la soberbia, el orgullo, la altivez, cualquiera sea, cualquier cosa que usted esté viendo, porque usted es el atalaya, usted es el que tiene que estar atento, usted y yo, hermanos, amigos, yo le invito en esta hora, antes de irnos al corte musical, le invito, vamos, a estar despiertos, a reaccionar, a no dejar pasar, a no ser permisivo, a no dejar pasar las cosas, porque tenemos un enemigo que viene a matar, a hurtar, a destruir, él viene y viene a, como dice aquí la escritura, a minar, así que yo le animo en esta hora, en este día, que no se deje minar, atentos a todo lo que está pasando en nuestro entorno, todos nuestros sentidos naturales y espirituales deben estar despiertos cada día, porque Cristo viene y viene a buscar a su iglesia y no sabemos ni al día ni la hora, pero él viene, eso es lo que sabemos, es todo lo que sabemos, que él viene, viene a buscar y tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar vigilantes para tener siempre guardado nuestro corazón, siempre nuestro corazón intacto, íntegro, fiel, sincero a las cosas del reino, a las cosas de Dios. Claro que sí, mi pastor, ¿sabe que me acordé? Me acordé cuando criábamos cabritas y ya se nos acercaba el mes de septiembre, fue como esta fecha en agosto, que nos pare la primera cabra, me acuerdo de ese negro precioso que tuvimos y me tocó pasterearlo a mí y el descuido se me perdió, me acuerdo, me descuidó mi pastor y nunca más lo volvimos a ver. Entonces, claro, uno se molesta cuando pierde las cosas pero no se ha dado cuenta de que hubo un descuido, hubo algo dentro de nosotros que nos hizo quitar la atención de lo que valía. Nos confiamos. Y nos confiamos y que fue un celebrar en 18 para otra casa. Bendijimos al ladrón. Claro. Fue bendecido, se comió el mejor. No, y todavía me duele porque era mi primogénito. Sánese, pastor, sánese. Renúñese. Sí. Pero sí, es verdad, a nosotros nos molesta cuando viene el enemigo y nos roba lo que... Que no nos gusta perder. No, pues sí, la verdad que no nos gusta perder. A nadie le gusta perder. Claro. Así que en este tiempo te invitamos a estar atento, a estar solícito, a estar apresto, a estar despierto, motivado a poder cubrir tu familia. Busca al Señor en oración, búscalo. Si ves que no encuentras respuesta en oración, insiste, con un ayuno, alábalo, adóralo, pídele que te respondas si a veces estamos tan lejos de Dios, mi pastor. Por ejemplo, hoy en día como estamos en cuarentena, en nuestros hogares, sobre todo donde hay niños, nuestros hijos están muy desequilibrados en lo que es el celular. Demasiado celular. Sí. Desequilibrado total. Demasiadas redes sociales, demasiadas canales, bueno, todo lo que conlleva eso, ¿cierto? Y nosotros lo vemos, lo dejamos pasar. Sí, es verdad. Lo dejamos quietos. Para que no moleste. Para que estén tranquilos, para que no moleste, para que no se estrese, pobrecito el niño, está estresado. Pero ya dejaron de ser pobrecitos, o sea, ya hay un desequilibrio y cuando viene el desequilibrio, no nos quejemos después en los resultados. Sí. Porque van a ser niños agresivos, atrevidos, soberbios, altivos. Pero si nosotros lo vimos, si somos vigilantes y lo vemos, vemos lo que está pasando, vemos lo que está sucediendo y no le ponemos un paralelo, no le ponemos límite, nos vamos a tener que tener las consecuencias. Es verdad. Y esas consecuencias serán malas. Pero si yo soy vigilante y le pongo una corrección y le pongo un límite y empiezo a darle responsabilidades a mi hijo, aunque esté en el hogar, porque no está estudiando, tiene que hacer algo provechoso, mi resultado va a ser favorable. Sí. Pero si yo sigo en ese estado, y eso lo digo para cualquier mamá, papá que esté escuchando la radio, por favor, estamos vigilando. Y en nuestra casa, la primera iglesia es nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, nuestros hijos. Por muy pequeño que sea, yo no tengo que descansar en una red social, no tengo que descansar en un celular. El trabajo que a mí me corresponde, que es enseñarle la palabra, para transmitirle, para que esto vaya de generación en generación. Entonces, yo tengo que estar alerta conmigo mismo y con los que están en mi hogar. Claro. Si el padre supiera que ha de venir el ladrón y a qué hora va a venir, el señor dice, les aseguro que orarían. Les aseguro que estarían buscando ahí de guatitas, estarían de rodillas, porque no les gustaría ver el resultado de tantas faltas. Yo me recuerdo, mi pastor, que una vez aconsejé a la madre de alguien y lo hice con harto cariño porque yo amaba a ese niño y le aconsejé que le enseñara la palabra, que le diera unos minutitos en el día en que pudiera leer la Biblia y que si él no podía solo, porque todo joven no puede solo, necesita que alguien lo ayude, hágalo usted con él. Y ella sabe cuál fue la respuesta que me dio, es que el niño no molesta, el niño no le hace mal a nadie si el niño es tranquilito. Ya, pasaron los años, pasaron dos o tres años. El más bueno de todos. El más bueno de todos. Pero sabe que ese niño se transformó en un niño deprimente. ¿Por qué? Porque pasaba tantas horas solo en frente de su juego que se dio cuenta de que la mamá no lo necesitaba, de que su papá no lo necesitaba y de que sus hermanos se acercaban solamente por conveniencia a jugar con él en ese juego. Pero no había una relación. Y el mal que entró en él fue esto, nadie me quiere, nadie me necesita, todos ven que yo estoy ausente y sigo ausente para todos. Entonces, una depresión entró en su espíritu tan fuerte que costó desarraigarlo y hacerle entender que sí le amaba, que habíamos cometido errores, pero que sí hay gente que le amaba. Entonces, lo que usted dice, mi pastor, es muy verdadero. Si no estamos vigilantes y no nos damos cuenta que aunque sea una cosa tan pequeña, que sea una cosa tan pequeña, tan, como dice usted, tan insignificante, no la podemos pasar por alto. Como decía, el vigilante tiene que estar atento a cualquier ruido, tiene que estar atento a cualquier movimiento, a cualquier cosa que esté pasando en su atmósfera, porque si está atento se va a dar cuenta que hay algo que puede ser realmente un ataque del enemigo. Ahora, no se extralimite también, porque está el otro lado estábamos demasiado atentos y todo el diablo. No, no todo puede ser como les decía en un principio algo malo, pero sí hay que estar atento. Ahora, le invitamos a ser como ese vigilante que nos invita al libro de Ezequiel, capítulo 33. Nosotros podemos ver allí que el Señor Jehová es quien pone allí el querer en una talaya y pone allí el deseo de que esté apercibido y dice allí, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Entonces, Jehová allí pone a una talaya, pone a una persona vigilante que está observando y él tiene una trompeta y comienza a decir prepárense, viene la guerra, el enemigo está a la puerta. Ah, ya me puse muy telenovela yo. Algo así. Pero de verdad, mi pastor, sí, realmente esta persona que oyó el sonido, dice, y que vio la espada pero no se percibió, anduvo cazando moscas, estuvo descuidado todo el tiempo, no, déjenme jugar aquí nomás con el jueguito en el celular, en el computador. Si nosotros no nos percibimos, dice que su sangre será sobre su propia cabeza. ¿Por qué? Porque gritaron, vociferaron, Cristo viene, prepárate, Cristo viene y aún seguimos pajareando, como dice ahí en el campo uno, ¿no es cierto? Todavía estamos cazando moscas. De hecho, la palabra lo llama la parábola de las insensatas, ¿cierto? Sí, la virgen. Prudente y la insensata. Sí, igual, pues ellas, ¿qué hicieron? Se pusieron a dormir, no tuvieron el cuidado de echarle el aceite suficiente a sus lámparas, llegó el esposo y se llevó a las que estaban apercibidas, las que estaban listas, preparadas, vigilantes. Entonces dice también, el sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él, más el que se apercibiere librará su vida. Y esto es lo que queremos poner en tu espíritu, libra tu vida, libra la vida de los tuyos, entra a trabajar como un vigilante en lo espiritual para salvar tu vida, para librar tu vida, para librar la vida de tus hijos, la vida de tu esposa, la vida de tu esposo, entra, entra en estos tiempos de vigilia, entra en este tiempo donde tú mismo te vas a poner atento, apercibido a través de la lectura bíblica, a través de ayuno, a través de la búsqueda de Dios. Todo esto te va a librar de lo que viene y de lo que viene mi pastor, nosotros si leemos la Biblia no es bueno para el mundo, para el mundo no, para los hijos de Dios todo dice que viene a bien, pero para el mundo no, para los hijos que son de maldad, para los hijos que andan en mentiras, para los hijos que andan robando, para los que andan asesinando, para los que tienen un pensamiento maquiavélico donde están maquinando el mal para otro, para ellos no les viene nada bien, más para los hijos de Dios todo, todo nos viene a bien, entonces yo te invito en este tiempo a estar vigilante, busca en tu corazón el modo de estar vigilante, puedes estar vigilante en el día pero sélo, sélo vigilante en el día, si vas a estar de noche sé un vigilante de noche pero busca el momento, el tiempo para ser una persona que esté oyendo lo que se está diciendo en el cielo porque en el cielo hay trompetas mi pastor y las trompetas ya están sonando y si nosotros no somos apercibidos vamos a estar ahí cazando moscas vamos a estar mirando al otro al vecino juzgando a todo mundo y no estamos apercibidos de lo que está sucediendo en nuestra atmósfera de tal modo que los únicos que van a salir complicados de todo esto somos nosotros y nuestra familia claro que sí practicar en nuestro hogar en nuestra familia es para estar apercibidos con nuestros hijos con nuestros familiares ¿cierto? pero también tenemos que estar percibidos en la población estar apercibidos lo que pasa en la región lo que está pasando en nuestra nación y lo que está pasando en el mundo entero tenemos que estar siempre apercibidos una talaya un hombre una mujer que está atento está siempre apercibido y esa persona que está siempre atento siempre vigilante siempre esa persona va a tener mucho por qué orar mucho por quién orar o sea siempre va a tener una oración en su corazón siempre va a tener motivos para orar que son muchísimos por eso es tan importante estar vigilante tan importante estar atento es tan importante comenzar practicando por nosotros mismos qué estamos mirando nosotros qué estamos escuchando qué es lo que estoy alimentando mi sentido en qué estoy trabajando yo qué es lo que estoy consumiendo a diario llámese escuchando otras cosas que no me convienen alabanzas que no me convienen porque todo todo no es lícito pero no todo no va a ser bien no todo nos conviene entonces qué estoy sembrando yo mismo en mí mismo qué estoy consumiendo yo qué clase de consumista soy estoy siendo un consumista para la carne o un consumista para el espíritu ¿sabes lo que pasa en algunos mi pastor? que cuando estamos muy ansiosos nos ponemos a comer a comer a comer a comer entonces cuidado porque tus nervios también te hablan usted mismo lo acaba de decir la ansia comida la ansia deseo de la carne el espíritu de la ansiedad otros son más extremos y van a buscar quizás el cigarro el alcohol vamos a una adicción entonces claro y eso nos distrae de estar apercibidos claro pasamos de una idolatría a una adicción y de la adicción a un resultado y el resultado negativo sí por eso necesitamos estar fortalecidos mire lo que dice ahí el libro de Ezequiel 33 verso 7 a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte a veces nosotros llegamos a ser molestos a los oídos de algunos aunque se enojen pero aunque se enojen te vamos a decir tienes que despertar porque eres un vigilante para tu familia un vigilante para tu localidad un vigilante para tu nación así es somos constituidos para Dios reyes y sacerdotes el sacerdote vela el rey siempre tiene que estar atento por lo tanto de una u otra forma somos levantados con la fuerza y el poder del Señor para estar vigilantes para cubrir para proteger nuestra familia y decir la palabra de Dios de lo que sale de su boca lo que él está diciendo eso es lo que debemos decir aunque se enojen mi pastor la verdad sí o sí hay que decirla que tremendo claro que sí ya estamos llegando al final también ya estamos llegando al final del programa en este día hermoso que Dios ha hecho hermanos amigos para usted y para mí para bendecirnos tremenda palabra cierto espero que usted la tome la atesore la guarde en su corazón pero también la ponga en práctica comience a practicar comience a ser un vigilante comience a orar a estar siempre atento en lo espiritual estará siempre atento en la lectura bíblica escudriñando la palabra siempre despierto cada día que no pase un día sin leer la palabra que no pase un día sin orar hermano hermana le animamos por favor no se olvide no deje que un día pase sin que usted lea la biblia sin que usted esté orando y ya tenemos que irnos amada mía despida bueno yo siempre me despido con el último versículo quiero contarles que el libro de Efesios capítulo 4 verso 3 dice solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz así de vigilante debemos ser en guardar la paz que el espíritu santo trae a nuestras vidas yo les bendigo y nos vemos nos escuchamos en el próximo programa que nuestra nación siga siendo guardada y protegida por la mano del señor así es seguimos vigilante por la nación por la región y por nuestros hogares siempre vigilante por la iglesia así que seguimos vigilando seguimos orando clamando y rogando para que usted también nos pueda ayudar en eso ya nos vamos nos despedimos pásenlo bien goces en el señor deleites en el evangelio y pórtese bien pórtese bien chao chao y pórtese bien